Vamos a tomar fotos en un concierto Estamos en el camerino donde están todas las cámaras Hay más gente aquí afuera Ahorita les voy a presentar a más Rosita A las que va a estar trabajando el día de hoy aquí Y les quiero mostrar una cámara Que solo he visto una vez Esta mera, mira ¿Cuánto pesa eso? Esta, 500 gramos, güey Tu c... La baby Amy A ver cómo se ve Estas cámaras ya son de cine Literalmente Esta es la cámara con la que voy a tirar fotos el día de hoy Es la Canon, es una 90D Yo voy a andar con la Con la más chiquita, güey Sí, esta ya es Esta es la militar, güey ¿Qué hubo? No, no, ya ni la pinche CFE sabe para dónde ¿Qué pedo? Vamos, güey, vámonos a la chica Let's go La CFE sabe, güey Si me trago, soy un tag ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tómele, tómele Jovenazo ¿Qué dice? ¿Ahora sí? ¿Un saludo bien o no? No mames, sí, güey A ver Ahí está el baby, güey Lo vamos a estrenar aquí ¿Sí? Es su primera No, chido, carne de la huevos No, gracias, güey ¿Te la pago otra vez? Sí, paro, paro Su primera guerra El día de hoy ¿Te la cambio por la mía? No mames, jalo, güey ¿Sí o qué? No mames, meterle esa cámara a este lente Es que es la R3 Es un Fuginon 8.772 Con un convertidor de por dos, güey Tenemos casi 300 de zoom, güey No mames, pa, está cabrón No, pues al ratito la grabamos A ver cómo sale y todo el pedo Venga, le toma una a mi A mi A mi Ay, güey Me huele a poco Güey, esos flashazos son los que te dejan así como la de Harry Potter, ¿no? Que te petificaba Sí, eso te fijarías Que se los dejaba en la calle en piezotes Sí, nada, que hasta se apaga toda la luz del cuarto Esa es point and shoot, así de aquí Esa es la que tiene la Kendall Jenner, ¿no? Así que subió bien matching de precio ¿Sí es esta? Pues probablemente sí Probablemente sí sea Oye, ¿y esa es filmo o qué? También son de rollo Ah, no, traes memoria, ¿verdad? No ¿Van a la 9? ¿Sí? Oye, esos sí son de espionaje, va Ahí tiene Night Vision, guacha Mira, apagala la luz, ¿verdad? Eso es la de 27, güey Ahí se le dio en Night Vision Ah, espérate aquí al lado Es que güey, tú no estabas aquí ahorita, va Tú spawneaste de la nada A ver, se spawneó Yo no lo vi Me lavé los dientes Después de unos pollos kiki Se lo recomiendo Muy rico Y aquí ya listos Para darle bien recio Padrino Este vato se lo trajeron De una de las series de Narcos México, güey Colombiano El Pacho Digo aquí ya A gusto, pa ¿Es ahí o qué? ¿Por ahí puedes pasar? Acompáñenme A la verdad, está bien oscuro aquí ¿Cómo está? Todo bien ¿Todo bien? Tranquilo Todo listo Gracias equipo por hacer esto posible Creo que todos sabemos Y por eso todos estamos aquí Que Rubén es un artista súper completo Tiene una trayectoria increíble Confiamos mucho en él Entonces Pues nada No sé si quieren Alguien decir algo Tú Te quiero Te quiero Pues no, nadie quiere decir nada Te quiero Pues no, pues yo creo que No sé, no tengo mucho que decir Creo que ya se los he dicho Se me hace muy perro estar aquí Que tanta gente esté sumada al proyecto Desde que empezó, la neta Desde que empezó Se lo comentaba Tal Y muchas veces cuando nos veíamos Para ver qué seguía Era como Güey, es que cada vez hay más gente Involucrada Y ahí Pues hay un verbo de gente Y un verbo de talento musical Dancístico En video En foto En maderería Gente que sabe de todas Todas Y nos ayuda En todo Güey Es ahí Está Está cabrón, la neta Se siente lindo Que haya tanto apoyo Solo Hay que disfrutarlo Nos vamos a acordar de esto Va a suceder Y cuando deje de suceder Se perdió para siempre Entonces Hay que disfrutarlo Muy cabrón Intentar exprimir cada segundo Intentar hacer que Nuestra perspectiva del tiempo Vaya bien lento Para poder saborear Todo el tiempo Y ya Digo, quedará como memorias Pero Pues solo eso Pero No lo vean como De que puta madre Si no más Más bien como Güey Arre a huevo Hay que disfrutarlo ¿No? Diviértanse Ya todo el mundo sabe Que hay que hacer Y si todo sale mal Todo va a salir bien De todos modos Ya Venga cabrón Y listo Es todo Que no se te rías Güey Sí, sí Y ya estamos Vamos a darle Lo que se pasa Venga, venga A las de tres CXS Un, dos, tres CXS Enseplicitado Bajo el día Comenzada la venida ¿Cómo me siento? Siento que estoy enojado Encabronado A lo mejor Estoy un poco apagado Yo sé por qué Y es que todo es comprado No estoy hablando Del carro encerado O del reloj caro Que ya está pagado Estoy hablando De amor, amistad Y lealtad Que no tengo Si no son comprados ¿Y cómo me siento? Siento que voy en bajada No entiendo nada ¿Por qué me siento así? Las ganancias y los héroes Ya se vieron reflejadas Estoy aquí de pasada No llevo nada Y es así como llegué Tardo unos años en ver Y cuando lo ves Ya no hay vuelta No lo ves Yo así desperté Cabrón Abre los ojos El dinero Te maneja su antojo Rodeado de puro piojo Aparentando ser Dios Yo camino en el agua Y ni un pelo me mojo Vaya que error Película de terror Monte de cosas Y ni un solo puto valor Honestidad Yo prefiero ganar Y llenar mi vida de color Vaya que error Intente comprar amor Como se compra comida Alma queda arrepentida Lo que no dije Antes de esa última despedida Y ya no hay salida Todas las puertas cerraron Todas las bocas callaron Escribo para contarte Lo que hasta mis sentimientos olvidaron Todas las puertas cerraron 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 Tiempo, déjate concierto, toma asiento, te voy a cojar un cuento. Esta es la historia de un corazón que era contento. Cuando el momento de su nacimiento hacía un juramento, atento a cada tratamiento del tratamiento, lo protegía del unamento, subiendo la técnica del pensamiento. El argumento está en el comentamiento, no existe la forma de tenerlo en los encuentros. El corazón acertó y uno de sus fragmentos, he contado cada vez y me lo he visto. Tiempo, demasiado pensamiento. Ya no hay ningún sentimiento, y el corazón abre esa piedra como un monumento. ¡Puta, qué rico! Demasiado pensamiento. Ya no hay ningún sentimiento, y el corazón abre esa piedra como un monumento. ¡Puta, qué rico, eh! ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico! Quiero ver qué tan abajo nos podemos ir. ¡Manda el dembow! ¡Manda el dembow! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Puta, qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Soy C-S-T-N ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Gracias! ¡Gracias! Puta qué rico el. Puta qué rico ¿eh? Puta qué rico ¿eh? No me vas a dar. No te asesino, te quiero 1,006, gracias.